tener ese alivio financiero con la empresa. Una de las finalidades para este alivio financiero es el término de lo que son las exoneraciones de intereses. Como conocedores, en el mundo comercial, tanto en cualquier institución bancaria o cualquier otro ente, los intereses son los que a nosotros en la economía nos asfixian. Parte de eso es que entra la parte del alivio financiero en donde los clientes van a poder estar optando a lo que son exoneraciones de intereses en porcentajes de un 40, un 50, hasta un 80% de exoneración en lo que son sus intereses. Y de ahí, partiendo a estos clientes, les vamos a estar brindando cuotas adicionales y modalidades de pago para que él pueda adaptarse primeramente a su bolsillo, segundo, al tiempo y el plazo en el cual la empresa ha determinado para que él pueda cumplir su deuda y así mismo el cliente quede libre de esa finanza y así mismo poder continuar con la relación comercial con importadora Noelia. Una vez nosotros teniendo claro cuáles son los procesos en términos de condiciones, hay unos ciertos requisitos que los clientes deben de aplicar, ¿verdad? para saber en qué rango van a poder entrar los clientes. en lo cual dice la exoneración aplica el 80% de los intereses exonerados son para todos aquellos clientes de importadora Noelia que desde el año 2011 hasta el 31 de diciembre del 2015 y ese cliente en ese marzo de tiempo haya tenido una cuenta con importadora Noelia y haya tenido un atraso con que lo suporte en hora, es la oportunidad que ese cliente pueda visitarlos, así mismo nuestros asesores de créditos y nuestros asesores de cobro van a estar tirándose a la puerta de su casa y le van a estar ofreciendo, ¿verdad? lo que es el proceso. Estos créditos de estos clientes del 2011 al 31 de diciembre del 2015 estos clientes aplican el 80% de exoneración de sus intereses acumulados en el crédito. Partiendo de eso, el 50% de intereses en exoneración parte de todos los clientes en los cuales fueron los créditos realizados en enero del 2016 hasta diciembre del 2019 todos estos clientes entran en una categoría de exoneración del 50% de sus intereses acumulados. Asimismo, entramos a la categoría de los clientes del 40% de exoneración de intereses que son todos los clientes que hicieron un crédito a partir de enero del 2020 hasta diciembre del 2020. En esta parte, tomamos nosotros en consideración lo que es el tema de pandemia en el cual fue un fenómeno que afectó mundialmente y también la importadora Noelia pensó en esos clientes que de una u otra manera iban bien pagando sus deudas pero por la pandemia se vieron afectados en la parte económica. Entonces, de esa manera también ese tipo de categoría de clientes desde los créditos de enero 2020 al 31 de diciembre también aplican esa exoneración de intereses que es un 40%. Adicional a cualquiera de las exoneraciones en sus porcentajes el cliente tiene la opción de hacer su cancelación total inmediata en efectivo o hacer el pago parcialmente en el cual es donde nosotros le ofrecemos a todos estos clientes una modalidad de pago en el cual dan una cuota inicial y el restante de acuerdo al monto de su crédito y ahí partimos para darle una modalidad y arreglo de pago. Cabe mencionar que en este punto todos los intereses al momento que el cliente aplique al alivio financiero sus intereses son congelados inmediatamente. Simplemente el cliente debe de abocarse o consultar con uno de nuestros asesores de cobros cómo está su deuda y de acuerdo a la información que se le brinde a su estado de cuenta y ahí vamos a partir en hacerle un arreglo de contínuo y alivio y así mismo pasaremos a lo que es la firma en cuanto a lo que son estos términos y condiciones y el cliente va a poder tener esa parte para poder salir con su deuda en el tiempo plazo. El alivio financiero nosotros le estamos dando inicio desde el día de hoy y va a tener una cobertura máxima en el cual vamos a estar este 31 de diciembre en el cual a todos los clientes les estamos haciendo una cordial invitación a que puedan optar a este súper beneficio en el cual viene a ayudarles a ellos a poder salir con su deuda lo más pronto posible. Siendo de esta manera hasta la fecha que nosotros vamos a estar manejando vamos a hacerlo ahorita en la presentación oficial de lo que es nuestro video en el cual va a ser el spot publicitario que vamos a estar saliendo a nivel de redes sociales y así íntimo a nivel de medios televisivos por el cual vamos a dar paso a lo que es el video institucional de Importadora Noelia al plan de alivio financiero. ¿Ya conocen nuestro nuevo plan de alivio financiero? En Importadora Noelia hemos pensado en bienestar con los clientes hemos diseñado un plan de apoyo a la economía para todos nuestros clientes que cuenten con un crédito en marcaso en el pago de sus cotas mensuales con nuestro nuevo plan de alivio financiero obtendrá las mejores facilidades de pago y beneficios y te conegamos tus intereses desde un 40 50 hasta un 80 por ciento así mismo te ofrecemos pago y cotas mensuales adicionales para que cancele su cuenta activa visiten nuestras 12 succesales a nivel nacional y gustosamente le estaremos atendiendo consulten cuál es la mejor opción en alivio financiero que se adapte a su crédito y recuerden somos importadora Noelia mejores marcas reservadas Siento así en el cual nosotros como empresas socialmente responsables damos apertura de una manera oficial lo que es nuestro plan de alivio en el cual el cliente en nuestras redes sociales en nuestra página oficial tanto de Facebook como de Instagram van a poder estar viendo las informaciones así los términos de condiciones en el cual cada uno de los clientes en el cual cuente con una una cuenta activa en atraso con importadora Noelia pueden aplicar a lo que es este anillo de deuda posteriormente el cliente ya sea se visita la sucursal o un asesor de coros va a estar visitándole para poder hacer el arreglo pertinente y así mismo poder optar a todos estos beneficios por el cual oficialmente damos por un around esta campaña y le damos la más cordial bienvenida a todos los clientes que puedan votar este beneficio y pues pasaremos a lo que es una roca de preguntas por parte de ustedes como medios de comunicación y estamos para poderles servir de la mejor manera posible que no se no 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 no